Las 16 días de paro camionero, las afectaciones del comercio del departamento y en especial de pasto se comienzan a notar. Hasta el momento no se cuantifica cuántas son las pérdidas por mantener paralizado el transporte de carga. Mira, ya empieza a haber desabastecimiento en diferentes empresas distribuidoras de productos de consumo masivo, de la canasta familiar, alzas, incrementos, ustedes pedir a las plazas de mercado y ya encuentran algunos productos básicos con precios ya muy muy altos y lo mismo las mayoristas, las mayoristas se están viendo perjudicadas. No hemos escuchado como agilidad en este tema, nos preocupa también que los están parando en algunos sectores, en algunas vías. Aquí en el departamento de Nariño sabemos que es por prevención. Hoy Penalco Nariño rechazó la actitud de algunos conductores de transporte de carga pesada, quienes en los lugares donde se encuentran parcados sus camiones han agredido a los compañeros de vehículos más pequeños, quienes siguen trabajando con normalidad. Los tiempos de llegada, los tiempos de salida de la mercancía, eso genera incremento en costos y eso también les impacta el bolsillo. Queremos que se solucione lo antes posible, que no vayan a haber vías de hecho, no tienen por qué dañar ni malograr los camiones que llevan y que transportan mercancía. El día de ayer reportamos varios camiones de diferentes empresas que llevan productos cárnicos, productos de la canasta familiar, que fueron dañados, que fueron averiados por personas inescrupulosas. Esta no es la manera de protestar y pedirles que no lo hagan de esa forma y que no vaya a haber bloqueos en el departamento de Nariño. Los camioneros dijeron que no soportan más el incumplimiento del gobierno nacional y de no llegar a algún acuerdo en la mesa de negociaciones, se tomarán vías de hecho más fuertes para hacerle presión al gobierno nacional. ¡Gracias!